Es así que este terreno pasó a manos del Ministerio de Agricultura y gracias a su gestión y al funcionario del Ministerio de Gobierno a mi coadente general también al alto mando policial que nos dieron la consigna que nunca se deje de perder este terreno hemos agotado hasta el último recurso y ahora contamos con este terreno que tiene 42 hectáreas es estratégico, está en el sector del UNITU es un mega terreno y pienso que aquí se van a construir unas mega obras, señora Ministra Hoy nuestra unidad especial recibe el terreno con una visión de futuro pero también lo recibe con una mente planificadora el destino de lo que nosotros hagamos aquí está en nuestras manos todo lo bueno que podamos hacer será fruto de la gestión que podamos hacer la conducción operativa y táctica la manejan los comandantes en cada territorio pero la construcción de la visión es un deber nuestro la conducción y la construcción son inseparables en lo operativo ustedes lideran en cada una de las unidades y en cada una de las oportunidades que tienen de legitimar el servicio de policía háganlo con ética, háganlo con profesionalismo háganlo siempre construyendo la mejor unidad que ustedes puedan el GOE que nosotros deseamos porque desde aquí nosotros aseguremos la calidad de servicio la transparencia, la ética, la eficacia con planificación y con control lo vamos a lograr ha llegado la hora de que pongamos todos en práctica nuestras mejores capacidades y nuestras mejores competencias para lograr que aquí se construya no solamente el futuro de nuestra institución no solamente el futuro de esta unidad sino que aquí se construya realmente la policía que queremos la policía que deseamos esta pequeña ceremonia en realidad lo que reconoce es el esfuerzo de diferentes equipos de trabajo para tener una herramienta adicional para grupos que hacen un trabajo muy importante en la policía nacional me emociona que podamos conseguir el tema del terreno que estén listas las escrituras que hoy han firmado los acuerdos ministeriales para que los terrenos sean asignados a cada una de estas dos unidades por un lado al grupo de operaciones especiales por otro a la unidad de mantenimiento del orden más de una decena de hectáreas para cada uno a los señores, señoras de la comunidad a los señores, señoras vecinos del UMBC bienvenidos bienvenidos hoy y bienvenidos cuando estas instalaciones estén funcionando la policía nacional del Ecuador es una policía que quiere estar cerca de la comunidad en donde nuestras instalaciones las de la unidad de equitación las de las escuelas especiales son siempre instalaciones abiertas también para la comunidad así que felicitaciones, éxitos y que esta sea una demostración y una concreción de la gratitud por su trabajo pero también una renovación del compromiso que tenemos todos los días por conseguir mejores resultados en materia de seguridad muchas gracias ¡Gracias!